Ya se oculta la noche, amanece ya clara. En el marco del programa de mejoramiento de las condiciones de enseñanza, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas en establecimientos educativos y unidades de gestión educativa, la gobernación de Amambay, a través de la Secretaría de Educación, viene realizando la dotación de equipos informáticos para las áreas administrativas y de gestión en escuelas y colegios públicos del departamento. Estamos entregando equipos informáticos, la segunda entrega de este año, en un periodo de dos años y medio. Y así estamos llegando, y yo mediante lo que es el año y medio, queremos alcanzar un porcentaje importante de dotar equipos informáticos a las escuelas y colegios. En total, desde el año 2019 hasta la fecha, hemos entregado más de 333 equipos informáticos, entre ellos computadoras de mesa, impresoras y proyectores que serán de gran utilidad en el proceso educativo y contribuir para una mayor eficiencia operativa y administrativa dentro de las instituciones. Gobierno Departamental de Amambay, comprometido con la educación. Ahora sí, vamos para adelante.